buenos días hoy venimos otra vez a tres caminos vamos a ir en busca de una cueva entramos por acá con otros compañeros la cueva está por allá pero por acá otro río no falles porque va a quedar grabado se tiene que salir a la primera y que se vean los años de que andas en el jaripeo ahí está ahí está como que vas a la primera hace unos minutos estaba todo claro pero ya llegó la neblina la vez pasada fuimos de este lado ahora nos vamos a ir por este lado venimos de este lado pero ya no se alcanza a ver bien por la neblina pero fue por este lado por acá por acá la vez pasada subimos allá ahorita ya son a las ya casi las 10 y otra vez este se llenó de neblina y llevamos como dos kilómetros y medio de subidas está un poco pesado por allá están las cuevas o la cueva no sé llegamos estuve siguiendo a ivan pero me llevo por lugares donde no hay camino ya me lastimé las rodillas sufrimiento la pieza lo que me llenó lo que me llenó Está chiquita esta cueva. Esa es la otra cueva, voy a checar. ¿Dónde? ¿Así? Paso por ahí. Ah, esta sí está más ancha. Ah, esta sí está. Vamos, ¿puedes verla? A ver, vamos. ¡Órales! Esta sí está grande. Sí. Oh, hay murciélagos. Sí hay. No, aquí ya huele más. Está Goyo, Carrasco, Fabi, Rola. Allá afuera está Berna. Y aquí el protagonista, Iván. El primero que entró. ¡Wow! Eso está grande. Uy, aquí abajo hay más. Uy, aquí hay varios murciélagos. ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! ¡Ya salieron! Esto está ahí un... Este, como un pozo grande. Por aquí, ¿por dónde? Sí. Sí, esto está... Me acerqué y empezaron a salir así. ¿Está bien? Sesión de fotos. ¿Está bien? ¿Está bien? Oye, te voy a armar... ¿Perdón de... Te voy a armar aquí para allá? ¿Puedo ver más, sí? ¿Puedo ver más? ¡Va! 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 ¿Va! No se alcanzan a ver los murciélagos, pero si hay varios, ya huele acá, y aquí transmina el agua. Dice Iván que por acá, sí, hay camino, hay camino para allá, nomás ahí queda, a ver alumbra, alumbra para allá, ya no me quiero meter más para allá porque huele mucho, ¿qué quieres, una foto?, mis compañeros tomándose fotos, sesión de fotos, yo ya me salí porque huele mucho, bueno, no huele tanto, pero me quise salir. Dice mi compañero que su mamá le contó que por allá se puede bajar. Ya sabemos, no nos vamos a meter. Pues ya nos vamos, dice que más allá adelante hay otra cueva, así que vamos a checar, allá fuimos la vez pasada, aquí se ve bien bonito, vamos a buscar la otra cueva. aquí está la otra cueva, pero por aquí no podemos bajar, por acá. por aquí ya es el camino, dice voy a checar, ay, necesito comprar algo para ti, me cuelga el teléfono porque me hace una chispa. Oh, sí, aquí está un hueco como que sea para allá. Este no, 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 por ahí, por ahí, por ahí, sí, porque ya se subió este Iván, uy, sí, sí, se ve aquí. Ah, pero aquí sí se derrumbó un poco, porque mira, ve, se ve eso que es fresco, es piedra. Ve, esta de aquí abajo no, a lo mejor con el temblor de hace unos días. Ay, está muy bien. Tú sabes que es donde sea. Iván, creo que debe estar allá, al fondo. Chivo! Sí. No, puede estar aquí más. Ah. Ah. quedó nada más aquí por esta parte no pero no se fue hasta abajo aquí quedó nada más en esta parte quiere que de acá abajo para allá nada más aquí ahí está oscuro no se ve ay no manches se ve que sigue que sigue estamos esperando iban para darle el protagonismo de que él entre primero no es que tengamos miedo de entrar sino que queremos que iba a ser el primero todo por ti otro hay con cuidado porque ahí se ve aquí un murciélago entonces vas a salir de este lado si ves 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 yo no no más lo veo no es miedo es precaución si entonces tantito de erosión va a salir de este lado pues bajate para acá y mira porque no quiero estar bien de un murciélago de regreso dicen que en esta cueva salen los chaneques vamos a ver si oh sí creo que sí vamos a ver si es cierto ah sí un primer chaneque en las rutas de en las rutas de segundo con vida ahora por acá por acá si voy un poquito más abajo por acá si voy un poquito más abajo por acá si voy un poquito más abajo por acá pero casi llegaste acá entonces tantito si le rascan sí sí va a salir hasta ahí llega ah sí 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 de aquí aquí como estoy grabando sí se ve como que estás alubrando sí vámonos 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 antes de que espanten ahí jarrasco ahí ahí van más valiente hasta ahorita esta parte está llena de cuevitas y cuebotas por allá y va el protagonista ya bajamos de las cuevas vamos para allá pues aquí se ve como si fuera una pirámide esta parte llegamos aquí en la parte plana y ya está y ya está y ya está una parte del metate y aquí viene como otra base ya bajamos ahora otra vez estamos subiendo llevamos 5 kilómetros de recorrido pero como vamos parando ya son varias horas desde que iniciamos son 4 horas ya llevamos como 5 kilómetros y un poquito más pero como las bajadas están muy feos el camino ya me lastimaron un poco las rodillas aparte estamos dando vueltas subimos, bajamos estamos buscando hace rato el camino tenemos que regresar por eso creo que es más pesado ahorita ya nos atajó el camino por ejemplo aquí está tranquilo pero más allá atrás estaba muy feo me había mucha piedra suelta las subidas y bajadas como que te desgastan más ya bajé todo esto ahora falta esto y subir allá por allá por acá, por acá y ahora sí ya me canso esos perritos van a juntar con otros perros que están por este lado ya crucé el río ya subí eso ya me cansé todavía falta más allá arriba vamos a ver qué tal cómo llego pero de que llego llego acabo de hacer 7 kilómetros pero como hacemos checarlo parece que fueron 30 ya casi llegamos solo es cruzando la carretera y ya pero ahora sí me cansé ok Y ya está.